hola a todos hoy estamos aquí de nuevo para traeros una receta en la cocina de jesús rey y la receta que os traigo hoy consiste en un potaje de garbanzos con calabaza un plato que creo que es muy popular en las cocinas españolas y yo os traigo como se hace en mi casa lo primero que voy a hacer es dejar aquí los ingredientes como podéis ver se trata de una receta muy completa y muy nutritiva como podéis ver yo utilizo mucha cantidad pero yo he hecho tanta porque hago la suficiente comida como para que seis personas coman dos días y bueno lo primero que vamos a hacer es sellar la carne junto a los huesos al hueso de jamón el chorizo y la panceta que tenemos una vez sellada la carne le vamos a echar el ajo la cebolla el puerro un par de hojitas de laurel el pimiento la zanahoria y los tomates ahora removemos un poquito y lo dejamos pochando una vez esté pochada las verduritas le vamos echando agua hasta cubrirlo todo removeremos un poquito cuando esté todo cubierto y vamos a tapar poniendo el pitorrito de la olla rápida en el 2 y esto lo vamos a dejar entre 30 y 40 minutos a fuego medio bajo desde que la olla empieza a echar vapor pasado este tiempo que yo he tenido 30 minutos vamos a echarle la judía los guisantes removeremos un poquito y es importante hacer lo que voy a hacer yo ahora que es quitar la capa de grasa que se forma por encima del caldo y una vez hayamos desengrasado el caldo lo que vamos a hacer es echar la calabaza por cierto se me ha olvidado decir que tenéis que probar de cómo está de sal o si tenéis que echarle algo más removemos un poquito y volvemos a tapar volvemos a ponerle el pitorrito al 2 subimos el fuego y cuando empieza a echar vapor lo dejamos haciéndose durante los 15 minutos a fuego medio bajo pasados esos 15 minutos lo que vamos a hacer es retirar la calabaza siempre y cuando no se haya desecho y también retiraremos la carne la panceta el hueso de jamón y los chorizos y una vez he sacado la calabaza y la carne vamos a echarle tres vasitos de agua para echarle ya los garbanzos y listo tapamos la olla otra vez ponemos el pitorito al 2 subimos el fuego y lo dejamos 20 minutos a fuego medio una vez empieza a salir vapor de la olla y bueno una vez han pasado esos 20 minutos volvemos a meter la calabaza en la olla removemos con cuidado que no se deshaga y ya tenemos aquí nuestra receta un pedazo de potaje de garbanzos con calabaza que es una receta muy recurrente para cualquier familia y si haces como yo que es una buena cantidad tendrás comida para varios días y esto es todo por hoy si os ha gustado la receta regalarme un me gusta que no cuesta nada y suscribirse al canal que es gratis y además si le das a la campanita te avisará de cada vez que hago una receta también podéis pasaros por mi página web la cocina de jesús rey punto com donde más recetas y esta aparecerá dentro de unos días muchas gracias por ver esta receta y si te ha gustado y quieres ayudarme recuerda regalarme un me gusta suscríbete al canal y dale a la campanita